Yo tengo especiales en un día. ¿En todo? Ah, pues sí, para que se vea. Eso podemos hacer. Allá. Si allá nos vamos a encontrar con un gran sol, a mí, adiós, carna de café. La gracia es a ti. La gracia es acá. Ah, sentir el momento. Y cuando vamos allá al río y pasamos, ¿verdad? Y le decimos a la viejita, ¿no? ¿Ustedes de café? Sí, dice. Hasta la taza nos lava. Sí, bien amables así. Pero no todos son iguales. Se me cayó algo, se me cayó algo aquí. Ah, la cosita de aquí. Sí. Sí. Y le compramos el pan también, ¿verdad? El otro día nos salió un pan con moho, pero no le dijimos nada. El perrito se lo tiró a aquella y ya se lo pagamos igualmente. Un pan con moho. Sí. Se caduca. O ya viene así. Lo que pasa es que el pan, como viene en Faulita, cuando hay calor, se enmojece. Y cuando ya baja, entonces eso mismo, todo va a ir a hacer. Ya va a pasar el agua, ya verás. Y a usted, ella fue quien le dio la contraseña al Wi-Fi. Sí. Sí. Sí, ella fue. Sí. Ah, nadie fue. Sí. Le dije yo que me invitaba a comer. Que me vendieran un poquito para internet. Me invitaba a comunicarme con mi mamá. Estaba por ahí, ¿por qué? Ah, claro. ¿Y yo le puse cualquier cosa? No, yo no... Pero la melana no le puso cara así. Oiga. ¿Quiere? No. Buenas. Buenas. Buenas, ajá. Buenas, hijo de ella. Buenas. Buenas. Mire. Me queda, ya no me... No. Yo esperaba que ella hablara y no habló ni otra. Entonces vine yo y hablé yo. Entonces le dije yo, mire, le dije yo, ¿crees que no nos hace el favor de vender nuestras fées? Le dije yo. Le hizo la cara como yo le enseñé y dijo lo que ella le dije yo. Pero dice, ¿por qué vas a andar rogando, mija? Si no te quieren, no te quieren, no te quieren. No necesitas. Vos simplemente date tu valor. Si ella no te quiso, no te quiero. Lo que no la quiere, es verdad, maestra. Necesidad de vender no hay. La desquerida me dijeron, no miento. Lo que hiciste es hablar, hombre por cosa, lamentablemente, no. Lo que le gusta es hablar de llamas y llamas. ¿El qué? Ah, quiero probar una. Sí, hasta la cámara mismo. Está quedando en todos los lados lo que está diciendo. Un poquito a poquito nada más. Sí, un poquito. Ya, ya, ya. Pero la cámara a veces no se escucha bien. A veces no se escucha bien. No hay ni idea. Y si tenimos una cosa, y me haces, no hubo, y si te trago. No uno por más, por más... Les voy a aportar un chambre, me había olvidado que teníamos tiempo. Dicen que hay un culano por ahí, anda diciendo que cuando yo salgo con ustedes salimos a prostituir. ¿A qué? A prostituir. ¿Quién dice? ¿Es aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? No me dije que es el gordo aguado. No. No. El otro. Es donde está el palo, está la silla. Ah. Así que vos, P-U-T-A, vos, P-U-T-A, yo, P-U-T-A. ¿Usted también? ¿Pero P-U-T-A también? Sí. Por eso ella también. Mire ese viejo yo. ¿Ah? Aquí todos. Todos los manacoladas. ¿Y este? No, ven, ven. Es la piel. ¿Y quién le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ah. Un sólito de él. No, quizás. Ah. Venga de arriba un sólito de él. Y anda diciendo, ajá. Y a cualquiera le anda diciendo que, que nosotros, o sea, somos gente, o sea, dérimos un solo. No, no. No, ajá. Así, así. 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 Ajá. Ajá. Si no vio, y puse un pescado. Si no vio, yo puse un pescado. Pero yo dije que, que era P,-U-T, A. Pero, que esta, eso. No lo intentaba. Ah, y esmeralda. Ay, es que esta, esmeralda. Ajá. Tenía la importancia a la pericónia. Ajá. Si ella pilló. No lo hagas. Dios, maricón. Es que es demasiado. Es demasiado. Por eso están en la desgracia que están. O en qué situación está esa persona ahorita? En desgracia. Sí? Por eso no prosperan. Bueno, es porque te confío. Yo es el desgracia. Yo no quería desgracia. Es el desgracia. Sí, sí. Me da mal que yo en el mototaxi de ese viejo. No, no. Aguado no me subo. Yo qué quente. Y mira cómo se está jalando. No, qué quente. Y no come de su renta, pues. Ah? No come de su renta. Exacto, yo la pago. Pero esa de ahí come, supongo yo. Ah, yo la pago. O sea, no te piensas de llegar. Sí. Ay, no más. Chambre en la chambre. Yo también le pego uno. Que está caliente. Está explotable ahorita. Así que activen tus oídos porque esto va a muerto. Dale, dale pues. Dicen. Dicen. A mí no me consta. Pero dicen que vieron a la Esmeralda. Está hablando con una amiga de la Roxana. Muy querida. Por ejemplo. Muy querida. Me está hablando de ustedes. No porque es amiga de la Roxana. Pero lo que yo y que le hacemos. No porque es amiga de la Roxana. No porque es muy famoso. Sí. Sí, porque no. Usted está hablando con una amiga mía, dice. No conmigo. Muy querida. No. Está traicionando Roxana a la Esmeralda. Pues que me lo tienes que preguntar es ella. Váyanse los ojos. No vamos a preguntarle a ella. No porque yo no sabía. Reclamale ahorita Roxana. Yo pensé que ibas a contar el chambre. Otro chisme, tío. Si vas a contar algo, contalo bien. No solo de mí. Te vas a contar San Pablo. Sí. Uy, me han salido todo el año las partes. Cuéntale cómo fue el poco que agarró. Porque cuando le tomé la foto. Todavía no andaba ese gran poco de comida. Sí. Ah, la esperanza. Sí, no andaba ese poco de comida. No. Es que fue, empezó como el río. Poco a poco. No sé. Pero no. El río así me lo comió. Sí. Yo lo de la época yo me lo comí. Sí, sí. Ajá. Conté como otras que le dan la cocina. Ahora ve lo demás esto. Cuántas pruebas te lo van a hacer. ¿Qué? Anita. Anita. Ábrele la boca y saquen la carne. Ay, la hija. Para no ir a cocinar, le dijo. La Ana sí se la comió. No, la Ana no es la comió. En poca palabra. En poca palabra. En poca palabra. En poca palabra. Dime, no hay que ser bruto. Saben que el día de mañana van a aguantar hambre. Ahorita es hora de almuerzo. Ahorita tengo bajón yo. Ajá. Y todo está guardado, todo está cortado prácticamente mi trocito no lo tengo. Podría abrirlo y ir a cubullarme después. Ajá. Muy bien dijo que más tarde no se iba a dar. Yo hambre no aguanto honestamente. No, a mí un cafecito si se me antoja, pero hambre no. No, 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 no. No, 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 no. Pero yo guardo para ir a... Es bueno dar un termo con agua. Bueno, claro. La verdad es que la voy a estar. Sí, sí, sí. No voy a estar a pelear. Claro. Ajá. ¿A usted le va a pagar a la tripa? Yo ya voy a hacer. A pelar. ¿Cuántos pedazos? En la semana. En la semana. En la semana. Sí, los días. Ah, la velorita. Esa es una cosa que es. Ah, logramos chicas, sacándonos el pedazo de carne en cara. Permítelo. Échalo. Jajaja. Poné las manos, se lo voy a poner. Jajaja. Está bien de verdad. Permítelo. Es que yo me quemé asándolas y todavía me vienen a decir. Y usted se comió las tortillas que yo tosté. Ajá. Haz mis tortillas. Haz tus tortillas. Ajá. Las tortillas de la tripa. Ajá. Ustedes se ataron a las tortillas, que yo era de X que era. Es una culpa a nosotros, porque la maestra es suya y el lady. Es como que compre el colo. Con excepción. Le encargo ya lo a buscar. Y usted es buena, de buena dosa. Ajá. Le digo, aquí métalo, patrona. Aquí métalo. Y hasta lo subo. Yo más a veces para que le jampara. Hay que ahí. Ajá. Y ahí. Y ahí. Porque le daban la porcelana. Ah, ah. Y ella le decía. No, no. No, no me voy a tomar café porque hasta me lo voy a sacar también. No. Ya veo que en un video. Y hasta se ataba el café aquí. Ah, no lo dudo. Porque se anda con frutas. Mira, ve. Es que no le pega algo. Espérate. Pero yo no voy a decir. Ay, espérate. Mi mamá saca peles aquí. No, yo voy a decir. Mi hija. Ajá. Mi hija. Y al revés. Ah, ya ve. Es que ya me la ves como las ojitas canoritas. La mía le coge la pelas y dice. Sí, sí, sí. Lo mielosa. Lo mielosa o los baña. Sí. Qué de nosotros. No, no. Estamos hablando de la otra justita. De eso estamos hablando. De su alma gemela esmeralda. La que le regalaba calzones. Usted a ella. La tuya. La tuya. La tuya. Usted le regalaba calzones. Aguanten. 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 Ah, sí. Y cuando vos empezaste a poner hilos. Ella también. Ajá. Ya llegaba. Aquí en este cielo. Enseñando calzones. Vamos a ver a qué calzones andaba. Y ya estaría así. Mejor que vea los videos. Porque no ando preguntando. ¿No? ¿Usted cree que no debe estar pendiente de la vida de nosotros? Ay, Dios. Yo creo que sí. Ya ve que es una mala amistad. Ya dije. Por eso que voy a ir adelante. Nos vamos a dejar. Le da risa. Todavía se ríe, Anita. Lo bueno es que por hoy. Mañana lo grabo con ustedes. Mañana no va a haber grabación. Exacto. Mañana no va a haber grabación. Mejor. 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 Mejor voy a vender las nalgas. Veo yo. ¿Pero qué dinero no me quedo? Llevarme. Ayer en Guatemala dije que las compran bien buenas. Bien cómodas. Y bueno, pues chicas. Estoy finalizando con el video. Espero que le haya gustado. Ah, para los clientes. Viva. Vaya que se las compren allá. Ajá. ¿A dónde? ¿Dónde la amiga? ¿Dónde la amiga? Porque quiere que yo la lleve de las nalgas, ¿no? Luego que le voy a vender la mía que la lleve. Digo, guarde. Porque sabe gratis. No hablen así que se va a ofender la mujer. Ajá. Se va a ofender. Pobrecita. Ahora resumen. Yo no me ofendo. Nos vemos hasta la próxima. Porque no nos va a quitar. Ajá. Uy, Anitta. Yo no le conocí. Es el lado oscuro. No le conocí. Es el lado oscuro. Ay Dios. Las axilas. Nadie me conocen. Las axilas y las tanjas. Las axilas aquí. Nadie me conocen todavía mi lado oscuro. Nos vemos hasta la próxima. Porque lo trato de esconder bien escondido.